¿Cuáles son las problemáticas detectadas en otras áreas, como lo es falta de manejo de infraestructura para la basura, pérdida de agujita vegetal primaria, o sea, deforestación, falta de coordinación interinstitucional, falta de alternativas sustentables en el campo, falta de tratamiento urbano, falta de aplicación de la ley en materia ambiental y deficiente cultura ambiental? Esas serían las acciones, no es un problema de tratamiento, bueno, no puede gestionar, pero sí ver de estos puntos que no se puede participar. Las acciones a corto plazo, tenemos adicción de recursos en el presupuesto de la Secretaría de Federación y representación del proyecto, ya está abriendo el proyecto, declaración en la situación del corriente, o sea, esta es la declaración en la situación del río blanco, ahorita todavía no se tiene el documento que permite poner límites más estrictos de descarga a las empresas y a los municipios, hacia lo que es el río blanco, bueno, viene con compuesta el saneamiento, nada más que la área pública urbana, son 1.650 millones de pesos, hablando de localidades mayores, localidades urbanas, nada más, no estamos manejando pequeñas localidades.